Me siento lejos de ti Quisiera que en mi cantar lo lleve el viento al pasar Y así en tu lecho de paz las nostalcias de mi ser Me invaden las añoranzas y mi corazón añora Por esa tierra querida que lejos está de mí En esa noche lejana quisiera ver a esa luna Que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay Oh noche del Paraguay quisiera que estés aquí Eres la brisa sufrir para calvar mi vivir Porque me siento morir en la lejana prisión Pues ya no me alombra el sol de tu cielo para mí Me invaden las añoranzas y mi corazón añora Por esa tierra querida que lejos está de mí En esa noche lejana quisiera ver a esa luna Que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay En esa noche lejana quisiera ver a esa luna Que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay 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 Gracias.